Y ayer por la tarde quedó promulgada y publicada en una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación la Ley de Seguridad Interior, la cual entró en vigor este viernes. El presidente Enrique Peña señaló que corresponderá a la Suprema Corte de Justicia decidir si la norma se apega a la Constitución y a los tratados internacionales. Detalló además que no va a emitir la Declaratoria de Protección de Seguridad Interior como lo marca la ley hasta que la Corte resuelva las impugnaciones. Durante la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el presidente Enrique Peña defendió la intervención de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Dijo que hubiera sido irresponsable dejar a su suerte a la sociedad civil en los estados con mayores índices de violencia y dejó en claro que la etapa de análisis legal de la ley no va a impedir que las Fuerzas Armadas sigan en las calles. Esta ley también nos permite tomar conciencia sobre la urgencia de que las autoridades estatales y municipales fortalezcan sus capacidades institucionales para proteger a la población ante la amenaza de la criminalidad. Además, nos recuerda la necesidad de tomar una definición sobre otro tema largamente pospuesto. Si debemos seguir con más de mil ochocientas policías municipales o construir, como propuse al Congreso de la Unión hace más de tres años, treinta y dos policías estatales profesionales, confiables y eficaces. Antes de la promulgación de la Ley de Seguridad Interior, las asociaciones civiles que integran el Consejo Nacional de Seguridad hicieron un último esfuerzo para pedirle al presidente Enrique Peña que la vetara. Por su parte, el Observatorio Nacional Ciudadanos solicitó que se escuchara a la sociedad. También pidieron que en las sesiones del Consejo Nacional de Seguridad, las autoridades federales y estatales hicieran un ejercicio analítico y de evaluación de los avances en los compromisos que han hecho para reducir la violencia en el país. Esta ley, si bien necesaria, debe formar parte de un paquete que reforme y coloque a las instituciones de seguridad y procuración de justicia civiles del país en el centro de la ecuación. Sin esto, por mejor intención que tenga la Ley de Seguridad Interior, y repito, necesaria, no saldremos del estado en el que estamos actualmente y se perpetuará, entre otras cosas, la heroica labor de las Fuerzas Armadas. La discusión no es si está o no militarizándose la seguridad pública. La discusión, esta debemos superarla. Ambas opciones, militarización y seguridad pública, no son viables en una sociedad democrática. Es necesario abandonar los conceptos autoritarios asociados a la seguridad y avanzar hacia un paradigma que proteja y promueva los derechos fundamentales de las personas. Es el paradigma de la seguridad y convivencia ciudadanas. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.